Hola, bienvenidos nuevamente a su serie Encuentros, en el programa de Rondalera Media TV. En esta oportunidad Rondalera se vista de música para recibir a un miembro de nuestra comunidad. Una persona muy especial para nosotros, como ustedes, Trina Medina. Ahora. A la elé, a la o. A la elé, alé, ale, 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 a o. A la ley, alé, alé, ale, ale, ale. Barrovento, barrovento, tierra ardiente y del tambor Barrovento, barrovento, tierra ardiente y del tambor Tierra de la furia, mi negra fina, que se va de fiesta Cintura aprieta y alzón de la curveta y el taquita aquí de la mina Alzón de la curveta y el taquita aquí de la mina Sabroso que mueve el cuerpo, la barroventa cuando camina Sabroso que suene el taquitiquit aquí sobre la mina Que vengan los colujeros para el baile de San Juan Que vengan los colujeros para el baile de San Juan Que la mina está temblada para sonar el taquitita Que la mina está temblada para sonar el taquitita Tiquitiquita, taquitita Tiquitiquita, taquitita Bienvenida Trina Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Por la oportunidad de comunicarme otra vez con mis muchachones Si señor Vamos a hablar en encuentros un poco sobre ti Pero en varias fases, que eras pequeña Los recuerdos, esos recuerdos que tienes de la infancia Yo fui una muchachita feliz, si se quiere, ¿no? Aunque muy solitaria porque fui hija única criada con muchos adultos Entonces era Trina y el perro Entonces, si, por eso yo amo las mascotas de ti Caracas, ¿no? Si, en Caracas, yo me crié en el cementerio La avenida, bueno que recuerden, ¿no? En Los Totumos, en Los Totumos, en la avenida Los Totumos Vivíamos en una casa Y bueno, mi perro, el perro hacía de papá De... Pero eso tiene una explicación De mi amigo personal Bueno, así no tenía niñitos con quien jugar O sea, yo era hija única La única nieta que se estaba criando en la casa Todos mis tíos eran adultos Nadie jugaba conmigo Entonces el que podía jugar conmigo era el perro Le decían el negro ¿El negro? El negro Y entonces el negro, o sea, se instalaba ahí Mientras yo cocinaba Porque en ese tiempo había las tacitas de losa, ¿te acuerdas? Que eran chinas Ok, sí, 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 sí Entonces yo jugaba conmigo Y mi tía me echaba ahí arroz ¿Cuánto te digo yo? Dulce de lechosa Cositas como para que yo jugara Entonces yo sentaba las muñecas y el perro estaba ahí Yo en ese tiempo lo que tendría serían cuatro años Cuatro años Y quizás un poco para cumplir cuatro años Porque yo fui a la escuela Desde que tenía como tres años y medio ¿Más adelante la escuela? La escuela quedaba al lado Ok Y la maestra, me acuerdo, no sé cómo se llamaba Pero era una señora bastante gruesa y como rubia Y me pidieron la cartilla y el libro Hermanitos Hermanitos Ajá Y cuando yo tenía cuatro años y medio Yo leía perfectamente corrido Wow Sí A los cinco ya escribía y sumaba y restaba Con esa maestra Entonces lo cierto es que cuando tú lo hacías bien Te hacían unos barquitos de papel Yo me acuerdo Ajá Y eran gaberitas de culé De heladitos de culé Y entonces De culé me acuerdo perfectamente Ajá El premio eran los heladitos de culé En unos barquitos, ¿no? Ajá No, después de ahí fui a la primaria No me aceptaron en el segundo grado Estaba preparada para el segundo grado Y no me aceptaron porque la edad O sea, en ese tiempo ya habían puesto que los niños en primer grado tenían que tener siete años Y yo apenas tenía cinco y medio Me acuerdo que era un semi-internado Este Y un semi-internado Y eran dos Dos grados En un solo salón Estaba primero y segundo En el mismo salón Y yo estaba preparada para segundo grado Te puedes imaginar Aburrimiento yo del lado Los niñitos de primer grado Así como Yo me la sé ¿Y qué pasa a otra? Entonces no La maestra decidió O sea, pasarme al segundo grado Y cuando pasé a tercero Realmente para el ministerio pasé a segundo otra vez ¿Pero qué pasó? ¿Quedaste en el grado que era? No, no Es decir, sabía mucho Pero siempre estaba un grado atrás Ya ¿Me entiendes? Cuando me cambiaron de colegio fue fatal Porque ahí sí que no me estaban enseñando más de la cuenta Sino más de lo mismo ¿Me entiendes? ¿Dónde terminaste primaria? Yo terminé mi primaria en la Gran Colombia Estudié en los teques también En el Urbaneja Sí Entonces, ¿qué era Urbaneja? Parece que ese colegio me traumatizó Así de vez Sí, no me acuerdo el nombre Porque ahí había muchos Había una biblioteca gigante No, como esta La biblioteca que diga Sí, no, era gigante Era gigante Y había muchos libros ¿Cómo se llaman? Estos cuenticos de tricolor La colección Que tú pintabas, ¿no? Eran montones No eran colecciones Eran montones Es decir, el capítulo O sea, el número 24 Había lotes Y lotes Y lotes Y yo decía Pero ¿por qué hay tanta cosa aquí? Uno no tiene con qué pinta en su casa Y pintar Yo estaba como en segundo grado Yo agarré uno y lo pinté Al día siguiente La señora Medina O sea, la niña, ¿no? Parece ahí Delante de todo el mundo Usted rayó ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, yo me reía Pero ahora de grande Me pareció que fue como un castigo muy terrible Muy severo Claro O sea, ¿qué significa pintar un cuento de eso? Además, yo ni dos O sea, pintamos tres No era la única Estábamos haciendo la guardia En la biblioteca esa Y nos sentamos todos en el piso Y agarramos esos bichos No, de él Pero ¿podemos considerar eso como un momento feliz? ¿O tuviste un momento feliz? En ese momento fue feliz Pero el trauma que me causaron Delante de todo el colegio Es imperdonable Es imperdonable De hecho, al salir de allí Había unos niños Afuera, desde ahí En los teques Haciendo los bullying En ese tiempo uno no le decía eso Ustedes, regañaron Pero bueno Eso Así pasó mi Tu primer acercamiento A los colegios Después pasé al liceo ¿Qué liceo? En ese tiempo le decían En el aseo urbano Imagínate A mí siempre me tocan unas cosas ¿Me entiendes? Yo iba a decir Pero bueno, Trina ¿Y entonces? Bueno, porque es que Imagínate Si yo vivía en el cementerio La Gran Colombia Quedaba ahí en Santa Rosaría ¿Verdad? Y es un colegio tan grande ¿Por qué me iban a zonificar En un liceo Que está como a diez cuadras ¿Por qué no me dejaron allí? Entonces el liceo Utilizaba Utilizaba Un pantalón anaranjado Con una camisa De cuadritos anaranjados Con blanco Y los pantalones Esos eran los que usaban Los señores Del aseo urbano Ah, por eso el nombre Y entonces le decían Aseo urbano Entonces yo decía ¿Y recuerdas el nombre Del liceo? ¿O no? No Tampoco Entonces de allí pedí Y rogué tanto Y mi abuela me sacó Y me inscribió En el segundo año Del liceo Caracas En el paradiso Y allí pasé todo Mi bachillerato Pero ahí sí tranquila Ah no, feliz Ahí desarrollé Bueno, yo fui una muy buena estudiante Desarrollé mi talento de liderazgo Porque Como ustedes saben Trina es la directora de cultura Actualmente De la Universidad Central de Venezuela Y ha trabajado también En gerencia cultural En otras épocas ¿Cierto? Cierto Cierto Eso yo lo desarrollé En ese colegio Porque perdí El miedo El miedo decénico Lo tengo Este Pero perdí El miedo A muchas cosas ¿Me entiendes? Porque yo fui Líder estudiantil En ese colegio Fui presidente Del centro de estudiantes Tenía que hablar en público ¿Me entiendes? Este O sea que tú tuviste Una vida académica Bien Digamos Dinámica Sí Y además Viví Ese momento En que los estudiantes Formaban de verdad Parte De las protestas políticas Del país O sea Que yo recuerdo Que no era que caminábamos Una cuadra No Caminábamos la autopista Y se unían Universitarios Con los seis Con liceitas Y había que ver El mar de muchachos Que había en ese momento Este Allí también Tuve grandes profesores De verdad Los recuerdo mucho Vamos a hablar Un poco Bueno De tus padres En principio Pero yo creo Que leí por ahí Algo sobre tus tíos También Que se hicieron Influencia en ti En lo que eras Ahora como músico Sí Bueno Como músico No intervinieron ninguno Porque si es por ellos Nada Hubiese sido un músico Mi mamá Estos días Se quedó así seria Porque Le dije a un periodista Es que ni una maraca Mi mamá no me puso Ni siquiera una maraca Porque no me entusiasmara Ahora no es tu mamá Conversa Dí Tu mamá Es No Mi mamá es Canelita Amén La dama del son De Venezuela Pero ella no lo hacía Por egoísmo Sino Primero yo tuve Soy hija De padres separados Hija única De parte De lado y lado Entonces Ambos eran músicos Mi papá Fue pianista Clásicos Y bueno Mi mamá es cantante Yo me crié Prácticamente En la casa De mis abuelos O sea De mi abuela Mi mamá nació en La Guaira Toda esa gente Es de La Guaira Ok Toda Toda mi familia Es de La Guaira La familia de mis padres Es de Guatire Ok Este Pero cuando yo nazco Ya ellos se habían Ya estaban en casa Sí Ellos vivían por ahí Por las 15 letras Lo que pasa es que Cuando ellos se reúnen Hablan Y hablan tanto De De su infancia Que fue muy linda Muy linda Mi mamá Se robaba las muñecas De Reverón Y bailaba con ella Y cuando lo veían Ellos fue loco Salían corriendo Y le tiraban las muñecas Y mi mamá Ahora Ahora Después que él crece Y se viene a la ciudad Y que viene el boom De Reverón Porque mi mamá decía No puede ser O sea No puede ser Porque ellos vivían Al lado Y entonces Como él era Como era Le decían a los niños Le decían a los niños Que no se acercaran A la casa Lo que ellas cuentan Y entonces ellas Cuando veían Que él estaba en la playa No sé qué Se metían a bailar Con las muñecas Y no sé qué Y las volvían a soltar Y si no La infancia Y si no Que cuando lo veían Le caían a mangazos ¿En serio? Y vienen loco, loco Le caían a mangazos Mi mamá Echa ese cuerpo Ella, las hermanitas Y las amiguitas Entonces De eso me he nutrido Pero yo no vivía En La Guaira Cuando ya yo nací Ellos vivían aquí En Caracas ¿Entiendes? Ya Entonces claro Era una familia De ocho Ocho miembros Cuatro varones Cuatro hembras Incluyendo a mi mamá Entonces cuando yo Nací Solamente habían casado Se habían casado Dos O sea que en esa casa Habían seis Digamos cinco Porque no voy a contar A mi mamá Cinco Y entonces todos ellos Eran mis papás Y mi mamá Este Con la igualdad de autoridad Imagino Sí Ahí sí O sea antes no era Ay mi amor Ven acá No Él lo dije ya Y entonces cuando tú llegabas No le podías decir nada A tu mamá Porque Algo hiciste Si te pegaron Fue porque algo hiciste Cuidado con lo que me vas a decir Porque entonces te remataban Entonces no La culpa era tuya de entrar Sí De entrar Siempre la asumían Porque dos pelas a la vez No Entiendes Eran muy rígidos Todos eran muy rígidos ¿Tú consideras en la infancia Alguien tremendo? Sí Vochinchera No Vochinchera iba a ser yo Cuando yo jugaba Había unas escaleras Yo me acuerdo En la casa era de dos pisos Pero el piso de arriba Era independiente Ahí vivían otras personas Entonces ahí vivían unos morochos Que eran dos años mayor que yo Entonces eran como O sea el oasis Era una hembra de un varón Entonces yo jugaba con ellos En esas escaleras O sea Con las muñequitas Y tal Y la máquina Cuando llegaba mi tío Era así como ahora Cuando dicen Llegó el agua Yo corría para dentro de la casa Porque eso era un pecado Estar fuera de la casa Jugando O sea Eso es la casa ajena ¿En qué momento te mudas De la B? ¿Dónde vivías? ¿A dónde fue? De ahí pasamos a los teques Donde el liceo de Telefasto Te digo el colegio Y De allí Regreso A Caracas Y nos mudamos Al cementerio Más abajo Por donde están los telares De los Andes Por ahí En toda la avenida Mi abuela Mi tía Un tío Y mi mamá y yo Hasta que mi mamá Bueno Es cuando mi mamá empieza Regresa a la música Porque mi mamá Se había separado De la música Un buen rato Regresa a la música Y le fue muy bien Muy 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 bien Y se compró Su apartamento En el Paraíso Y yo me mudé Con ellos En el Paraíso Que quiero hablar Vivan en sus bellezas Vivan en sus encantos La bella Catia Tu playa de arrecife Y tu acercamiento A la música En tu momento Mi acercamiento A la música Fueron como Como No te digo Como Pininos Así Eran como No sé Pero ya sabías Que tenías Ese bucerón Como destello No No Como destello Porque Como no podía Cantar en la casa Porque no me dejaban Este O sea Mi mamá no quería Que yo fuera músico Mi papá tampoco Porque ellos decían Y ser músico Es un alto de rebeldía Yo creo que No podía ser músico Porque ellos decían Que eso era muy difícil O sea Que esa vida Era muy difícil Y para una mujer Era sumamente O sea Era muchísimo más difícil Además de que Las mujeres Dentro de la música No eran bien vistas Entonces No me dejaban Por eso Sino que yo tenía Que graduarme Este Casarme Tener los muchachitos Los nietecitos Bueno Entonces esos destellos son Cuando yo Por ejemplo Tenía un 4 en la casa Entonces yo me encerraba En el En el baño Como Como 8 o 7 años Y que componía Y tú imagínate Tú esta composición Y que Este No sé Como que yo tengo Una casa en choroní Los techos eran rojos Y estaban pintados De alelí Porque ahora yo lo leo Y digo Por favor ¿Entiendes? O sea Pero Pero era lo que a mí Me salía A esa edad Y había un concurso De canto para niños En un centro comercial Por ahí Se llamaba El Prado María Y mi tía agarró Y me ha dicho Vamos que te voy a escribir En ese En ese concierto En ese festival Y yo voy con mi 4 ¿Sabes? A cantar mi cancioncita Esa que Que Yo soy venezolana Tengo mi casa En choroní Sus techos Son tan rojos Y está pintada De alelí Me ha dicho Tú Y resulta que yo gané Chico Estamos hablando de Como 1968 69 Y me gané ese concurso Vale Me gané Me acuerdo que La El premio Era una libreta De ahorros Y la libreta De ahorros Eran 100 bolívares Era un montón Pero de ahí No pasó Más nunca Nada Hasta un día En el liceo Que tomamos El liceo Caracas ¿Cómo no lo tomaron? Sí Le cerramos la puerta A la directora ¿Adentra? Sí Pusimos candado Y todo eso Y cadenas Y ella fuera Realmente Era como rebelde Sí Sí En ese tiempo Y entonces Hicimos un En el auditorio Conmigo estudiaba Había una línea Que era El bachillerato deportivo Que era donde estaban Los masa Todos esos Que juegan Básquetbol Estudiaban con nosotros Este El oso Que también es el cantante El oso Ramírez Y entonces Sacaron unas pongas Y una cosa Y empezaron a tocar Y entonces allí Yo canté una cosa Porque quise Pero no sé Si la canté bien O la canté mal Sino Eso quedó ahí Es la calle Que quiere gozar Oye la calle Que no hay gozar Y desde eso No olvides Cuando vayas De visita Es música Del caribe Hoy también La canta Trina Se dio Cuenta De esa energía La señora Lleva el paso Queda mucho De visita Porque el sol De la caribe Y desde eso Cuando vayas De visita Es música Del caribe De la gente De la caribe De la caribe No olvides De la caribe De la caribe De la caribe Del caribe De la caribe ¡Gracias!